no es lo que dijiste es como lo dijiste estoy casi seguro que ha escuchado eso es más estoy casi seguro que le ha explicado a alguien algo 15 veces y no fue hasta los números 16 que esa persona te dijo ahora lo entendí guess what en marketing es lo mismo si quieres ver diferentes resultados mejores resultados trata de decir las cosas diferentes describen lo que tú haces lo que tú vendes de una manera diferente porque porque algunas personas si miran el precio pero otras personas miran la calidad el valor otras personas miran conveniencia etcétera etcétera te exhorto te pido que si quieres ver mejores resultados si no has experimentado describir o hablar de tu producto de lo que tú haces de diferente manera de tu negocio lo haga esta semana